¿Esto qué es esa pala ahí? ¿Esto qué? Tiene una planta. ¿Se ha comido? No, 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 no. ¿Qué es esa pala? Ahora van a dar inicio con ese gigantesco sable venido de las Germanias ataca con violencia cuidadito con las cabezas os aconsejo la salva de techo que os voy a aportar yo también que los germanos siempre fueron agarridos siempre fueron salvajes o asalvajaos sí, señor, y han metido la manera de agitia oh, oh, por dios yo me defiendo de los sacos lo pintan en todo, ¿eh? no, no, no. ¡Oh! 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 ¡Ahí va! ¡Toma que hay un noble espada! ¡Es un espadadito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es el de perno! ¡Mátalo! ¡Golpe! 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 ¡Todo va malando! ¡Desde las Germanias! ¡Desde las Germanias! ¡Desde las Terganias! ¡De las Terganias de la Jiria! ¡Major! ¡Come! Y así os metíos, cansados, arrastran su pesar tras haberles mostrado su capacidad.